Hola varitero, soy Dario Hueta, estamos aquí en La Varita Mágica y hoy tengo un vídeo que no es muy largo, te voy a enseñar muy poquitas cosas pero tengo una noticia al final que sé que te va a gustar espérate hasta el final que te va a sorprender ¡Comenzamos! Bueno pues te cuento, he tenido un par de semanas con mucho trabajo muchos pedidos para enviar, mucho material que ha llegado nuevo y la verdad es que ha ido un poquito de cabeza, por esa razón no he podido no me ha dado tiempo a hacer vídeos, en esta ocasión he cogido la cámara para hacer un vídeo pequeño, tampoco te voy a enseñar muchas cosas como ya te he dicho pero una de las cosas que me habían pedido que enseñara era lo que es Pitagorín el olvidadizo bien, este efecto, más o menos te lo voy a representar aunque es un juego infantil y con niños pues estaría mejor pero se trata de Pitagorín que se olvidaba de todo era muy despistado y un día su madre le dijo al final vas a perder la cabeza eso que dicen las madres y entonces, bueno, pues no sabemos dónde voy a hacerlo aquí no sabemos dónde pero un día Pitagorín un día Pitagorín se dejó la cabeza y no sabía dónde la cabeza se la dejó ¿qué pasa? que la buscaba, la buscaba, la buscaba y ¿sabes lo que pasa? que no la encontró no fue capaz de encontrarla ¿qué hizo? pues que, claro, tenía mucho miedo de ir al colegio así y que los niños se rieran de él y entonces no se le ocurrió otra cosa que hinchar un globo bien y ponérselo ponérselo así a ver si lo cojo por aquí a ver si puedo ahí, sí vale, y ponérselo como cabeza así bien ¿qué pasa? que como se vio tan feo dice voy a dibujarme aquí aunque sea unos ojos más o menos no sé si lo he dejado bizco pero bueno se hizo la nariz vale así y se hizo un poquito de flequillo esto no va, no pasa nada porque tengo otro aquí vale se hizo un poquito de flequillo vale bien entonces que fue así al colegio y casi fue peor el remedio que la enfermedad y vino llorando y vino a mí que soy mago y me dijo Darío por favor ayúdame así no puedo ir no encuentro mi cabeza digo tenías que haber venido desde el principio porque yo soy mago y solo tengo que hacer así y entonces aquí está tu cabeza bueno este es más o menos el efecto se puede hay variaciones se puede hacer de distintas formas y tal vale ¿qué te puedo contar? primero pues que el material es de primera porque está hecho por Arsene Lupin es un tamaño bastante adecuado para magia de salón y escena la desaparición yo he utilizado un pañuelo diablo eso se vende aparte porque no tienes por qué utilizarlo si no quieres ya que en la historia no tienes por qué hacerlo desaparecer te lo puedes guardar en un bolsillo como algo que que él no sabe dónde lo ha dejado o dejarlo en una caja o apartarlo o lo que sea porque el efecto importante es que la cabeza aparece otra vez de nuevo para los niños es muy gracioso por la historia que cuentas porque más de uno se verá que él mismo es despistado o algún amigo o algún compañero que es igual que este y después lo del globo para ellos es muy gracioso porque claro una cabeza tan desproporcionada y tan mal dibujada ¿no? los ojos y la boca pues queda horrible entonces para ellos es gracioso yo te lo he hecho así rápidamente pues para que un poco veas el material y veas un poco cómo funciona y esto era pues Pitagorín el olvidadizo bueno otro de los efectos que te quiero enseñar esta vez con cartas es muy visual es una pasada a mí me ha parecido increíble es de Michael Chatelain pronto aparecerá en la web quiero decir cuando publique el vídeo no sé si ya estará puesto en la web o tendrás que esperarte un día pero ya está a punto de ponerse en la web y se llama Split Cart y yo creo que visualmente está muy bien lo que se hace es lo siguiente le das a elegir a un espectador una carta y le das a elegir a otro espectador otra carta pero como lo haces de la siguiente manera primero le entregas a uno una carta y la vuelves a guardar en la baraja y le entregas a otro una carta y la vuelves a guardar en la baraja ¿bien? ¿qué significa? que cuando tú sacas digamos la carta que crees que es le dices lo siguiente le haces así y dices mira tu carta era el 3 de diamantes la de los dos habéis cogido la misma carta y entonces te dice no, no la mía no era el 3 y dice la mía tampoco ¿cuál era la tuya? dice la mía era el as de diamantes y la tuya el 2 de diamantes y entonces puedes hacer la broma hombre 2 y 1 hacen 3 toda la vida ¿no te ha gustado? ¿no? pues no pasa nada mira fíjate bien chas aquí tienes el 2 de diamantes y aquí tienes el as de diamantes otro efecto que visualmente es increíble es el juego de 2 cartas necesitas 2 cartas una bueno esta da igual una roja y una azul lo mismo da yo he puesto roja y azul para que sea más visual pueden ser las 2 azules y ya te digo lo que impresiona es lo que se ve a corta distancia mira 2 cartas vale a ver como la pongo y haces así haces chas ¿qué te parece? esto ya es impresionante ¿verdad? mira chas claramente se ve mira se puede poner por aquí cha 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 ya lo ¿eh? puedo pasarla así ¿te das cuenta? puedo coger esta puedo enseñarte el joker o el dorso mira cha 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 y tienes aquí las 2 cartas para enseñarlas está muy bien visualmente a mí me ha sorprendido se puede hacer con un billete se puede hacer con otra carta no sé tienes posibilidades y visualmente de cerca es es bastante increíble bueno es el juego Intersection de Hondo Hondo no sé si se pronuncia así el nombre pero es el Intersection y también va a estar en la web enseguida bueno y como te he dicho este vídeo iba a ser corto y ahora te voy a dar la noticia que estabas esperando porque te he dicho que te esperaras al final del vídeo mira te cuento los magos normalmente tenemos una serie de problemas con la música que utilizamos y me da igual si eres profesional y me da igual si eres amateur me da igual si actúas mucho me da igual si actúas poco pero todos de vez en cuando necesitamos una música y muchas veces también necesitamos subir el vídeo que a lo mejor hemos grabado con la música a Youtube o a Facebook o a alguna plataforma o a Instagram con la música que hemos puesto problema derechos de autor música con copyright ¿cuál es el problema? pues que o nos silencien el vídeo o nos lo censuran o lo peor de todo que puede pasar en Youtube o alguna plataforma así que si directamente te lo penalicen a lo mejor estás tú creando un canal o estás creando algo y ¡bom! penalizado por culpa de la música con derechos de autor es un problema pero bueno es la ley está así y es lo que hay entonces ¿qué he hecho? bueno pues en el canal de La Varita he creado una lista de reproducción que creo que a los magos le puede venir bien como es gratis pues la podéis utilizar y si no la queréis utilizar pues tampoco pasa nada pero te explico es una lista de reproducción que estoy creando con música sin copyright ¿correcto? entonces ¿qué diferencia de otra música que encuentres por ahí? muy sencillo que está seleccionada porque creo que le va bien para los efectos de magia ¿vale? al principio había pensado poner en la caja de YouTube la sugerencia de para qué efecto le puede ir ¿no? es decir pues si es para un efecto de cartomagia o es para un efecto de levitación o es un efecto de risa pues no sé o cómico entonces yo había pensado ponerlo como sugerencia pero después creo que lo mejor es que escuches la música y tú decidas o te imagines a qué efecto le puede ir yo creo que es mucho más creativo y mucho mejor que tú decidas pues si te gusta la música a dónde la puedes poner lo mejor de todo es que la puedes descargar la puedes utilizar en tus vídeos la puedes utilizar en tus actuaciones la puedes utilizar donde quieras porque no tiene copyright y entonces bueno pues ya por lo menos tienes la ventaja esa yo por ponerte un ejemplo en un directo que hice por Instagram creo que fue o por Facebook en un directo que hice por Facebook yo hice los números más o menos que suelo hacer y para ese directo yo puse todas las músicas sin copyright porque tengo compañeros que le silenciaron los vídeos y yo las puse todas así no son las músicas que utilizo normalmente pero para ese vídeo las utilicé busqué algunas que se parecían o se podían utilizar y las puse ahí después por ejemplo me acuerdo que en la grabación que hice levitando en la caja de cartón que lo puedes ver por aquí el vídeo ahí para ese número que yo quería grabármelo utilicé una música sin copyright ¿por qué? porque me iban a grabar el vídeo me iban a grabar el vídeo de ese efecto y iba a estar sonando la música que yo utilizara claro entonces el vídeo con la música iba junto si después yo le pongo otra música distinta no se oye la gente no se oye los aplausos no se oye nada entonces tuve que utilizar una música sin copyright ¿para qué? para poder subir el vídeo tranquilamente se oye la música la música real la que utilicé en el show se oye a la gente aplaudir se oye todo lo que yo digo y no hay ningún problema de que tenga problemas con el vídeo entonces creo que es un recurso muy bonito para que lo tengas es una lista de reproducción que ahora mismo en este momento con este vídeo hay una canción puesta una pero automáticamente mañana hay tres más para que haya una lista de reproducción ahora mismo de cuatro de cuatro músicas y pues cada cierto tiempo iré incluyendo alguna porque la diferencia es que ya te digo están seleccionadas están que son aptas para hacer algún acto musical acto musical con magia entonces por eso no es meter todo es solo las cosas que nos pueden ir a nosotros y espero que te haya gustado esta sorpresa porque es un buen recurso para todos los magos incluyéndome a mí bueno pues este es el vídeo de esta semana espero que te haya gustado ya te digo ha sido cortito pero intenso si tienes vacaciones disfrútalas y no te olvides suscríbete al canal para recibir cosas como la que acabas de ver y lo que te he comentado de las músicas y mucho más contenido que voy a ir poniendo suscríbete dale a la campanita y estate informado de todo lo de siempre viva la magia ¡Gracias!